¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosas Cocinera y Madre. Hoy preparamos una fideua de calamares. Es muy sencilla, queda perfecta. Ya veréis que no tiene ningún tipo de complicación y que está buenísima. Y como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. También os recuerdo que os los dejo en la caja de descripción. Vamos a preparar una fideua para 4 personas. Para ello vamos a utilizar fideos gruesos o fideos del número 4, 320 gramos, es decir, 80 gramos por persona. Vamos a utilizar por una medida de fideos, dos medidas de caldo, que aproximadamente serán 750 ml. Además, medio kilo de calamares, que ya están limpios y hemos troceado, media cebolla, dos dientes de ajo, medio pimiento rojo, dos tomates que hemos rallado, aceite de oliva, sal, unas hebras de azafrán, esto realmente es opcional, si podéis añadirle media cucharadita de pimentón y vamos a acompañar la fideua con una lioli. Empezamos poniendo el caldo a calentar, es importante que esté bien caliente y además en una paella o en una cazuela amplia añadimos la cebolla y el ajo junto con un chorrito de aceite de oliva y sal y vamos a dejar a fuego bajo hasta que esté muy blandita. Cuando la cebolla y el ajo empiece a coger calor, añadimos el pimiento que hemos cortado también en trozos muy pequeños y así a fuego bajo vamos a dejar unos 5 minutos aproximadamente, que se vaya haciendo. Vamos a añadir ahora los tomates que he rallado, son tomates naturales, como son muy grandes no le voy a añadir todo, añadirle como la mitad, por cierto si no queréis rallar el tomate también podéis cortarlo en trozos pequeños. Vamos a añadirle una pizca de sal, subimos el fuego a fuego alto y vamos a dejar hasta que el agua se evapore. Pues fijaros como tenemos el refrito, ya está prácticamente seco, así que es el momento de añadir los calamares que acordaros teníamos trojeados. Por cierto si queréis ver, queréis saber como se limpian los calamares os voy a dejar por aquí un vídeo donde os lo enseño, ¿vale? Bueno, rehogamos los calamares hasta que empiecen a cambiar de color, ahora vamos a añadir los fideos y vamos a rehogar un minuto, así. Y ahora le voy a añadir unas hebras de azafrán, también se le podría añadir pimentón acordaros, media cucharadita aproximadamente, rehogáis con mucho cuidado de que no se queme e inmediatamente después y vamos a mojar con el caldo, acordaros que es importante que esté caliente. Las medidas acordaros, por una medida de fideos vamos a añadir dos de caldo y luego si hace falta más pues le podemos añadir más, una y dos, justo. Una vez que empieza a hervir lo que tenemos que hacer es bajar el fuego y dejar 15 minutos. Después de 15 minutos apagamos el fuego y retiramos la fideuá, la tapamos y dejamos que repose 5 minutos. Después de 5 minutos de reposo ya tenemos lista esta fideuá y fijaros que buena pinta, ha quedado perfecta, la acompañamos con un poquito de alioli que le va perfecto, un poquito de limón y nada, a comer. Pues como siempre espero que os haya gustado esta receta, si es así os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y aquellos que todavía no estéis suscritos, animaros a suscribiros que es totalmente gratuito. Nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta.